Yo quería muy brevemente resumirlo, pese a que hay medidas que son ya conocidas. Lo primero es inyectar liquidez a la PyME. La PyME necesita liquidez, ¿por qué? Porque la PyME tiene una característica respecto a las empresas más grandes que no tiene suficiente capital de trabajo y cuando sus ventas caen ese capital de trabajo se resiente, complica el pago de sueldos, complica la reposición de stock, complica toda la operativa que un negocio pequeño tiene y por lo tanto nuestra primera medida acá es en ir a entregar liquidez a la PyME. ¿Cómo? Bueno, varias medidas. La primera de ellas es hacer una devolución anticipada de los pagos provisionales mensuales que las empresas van haciendo, que típicamente en el proceso de operación renta en abril se les devuelve. Pues bien, lo que nosotros dijimos es, ¿para qué esperar hasta abril esa devolución? Hagámosla ahora. Y lo que hemos hecho es ordenar a las PyME en función de la caída, las ventas que ellas han tenido y entregarles una devolución mayor cuando la caída de las ventas que han experimentado es mayor y una menor cuando es menor. Esta medida significa inyectar liquidez por aproximadamente 550 millones de dólares. Segunda medida, relacionada con la anterior, las PyME tienen que pagar el IVA todos los meses. ¿Qué es lo que estamos proponiendo acá? Un diferimiento del pago de IVA a los meses de octubre, noviembre y diciembre, el cual se puede pactar, ¿no es cierto?, en un pago en 12 cuotas durante 2020, interés real cero. Eso nuevamente es liquidez para la PyME y es liquidez por un monto aproximadamente similar al que ya les mencioné. En consecuencia, estas dos primeras medidas implican liquidez por el orden de 1.100 millones de dólares. Tercera medida, también orientada a generar liquidez a través del acceso al crédito. Así como nosotros anunciamos y aprobamos, ¿no es cierto?, la capitalización del Fondo de Garantía Fogaín, que está radicado en Corfo. Ahora estamos haciendo un nuevo cambio legal que implica capitalizar por 100 millones de dólares a Fogape, que es otro instrumento que tiene la característica de poder apalancar recursos para que la PyME pueda acceder a créditos, ¿no es cierto?, en buenas condiciones, pero sobre todo acceder al mercado crediticio. Esa es una tercera medida en esta dirección. Cuarta medida, ley de donaciones. Nosotros creemos que hay un ambiente y una necesidad de que empresas grandes vayan en ayuda, ¿no es cierto?, de las PyMEs y para eso necesitábamos una ley de donación especial que pudiera ser el vehículo necesario para materializar aquello. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ampliado los topes de donaciones que las empresas grandes tienen, de un 5 a un 10% de forma tal de que esa donación pueda ser considerada como gasto y no como un gasto rechazado, por un lado, y además hemos definido un tope del monto que las PyMEs pueden recibir, cada una individualmente, que está fijado en 300 UTM. En definitiva, este es un instrumento que permite que las empresas grandes puedan donar dinero a las empresas chicas para reconstruir, para apuntalar sus proyectos, ¿no es cierto?, y puedan salir adelante. La última modificación que estamos haciendo, que está muy conectada con todo lo anterior, también tiene que ver con facilitar la operatoria de las PyMEs a nivel de los municipios, entregarles liquidez, y lo que estamos planteando es una modificación a la ley de rentas municipales transitoria que permite a los alcaldes darles la facultad de poder diferir el pago de las patentes municipales y eventualmente apostar a un cronograma de pago de lo mismo. Nuevamente, son facilidades para la PyMEs que tiene problemas de liquidez, ¿cierto?, pero que tiene todas las garantías y todas las ganas y todo el talento para seguir aportando al país, al empleo y al producto de nuestra economía. Así que, eso es lo que les queríamos contar. Nosotros ahora vamos al Congreso a la primera etapa de esta discusión, que insisto, es la Comisión de Economía de la Cámara. Esperamos que este sea un proyecto muy bien recibido por todos los actores, estamos seguros que sí, y ojalá pueda ser ley esta semana porque las PyMEs lo necesitan. Muchas gracias. Don Ministro de Economía, ¿quiere hacer un comentario, por favor? Sí, en primer lugar agradecerle a Ignacio Brioni y a todo su equipo porque han tenido una celeridad muy grande en poder definir estos proyectos de ley para poder presentarlos al Congreso. Creo que estamos dando un ejemplo de trabajo conjunto. Y esto es algo bien importante como ejemplo, porque la única forma en que salgamos adelante rápido en nuestro país es también entre el sector público y el sector privado. Por eso que acá hay algunos elementos que son importantes, como la ley de donaciones. Muchas empresas han dado a conocer su voluntad de poder donar, poder ayudar a empresas más pequeñas, porque son no solamente sus proveedores, sino que también son parte de la cadena de producción. De alguna forma, esto funciona entre todos. Y algo muy importante, estamos generando las garantías en Corfo a través de Fogaín y Fogape, que básicamente, ¿qué significa? Significa que personas cuando van a la banca a pedir crédito, no se los van a dar si no tienen un aval, una garantía. Esa garantía a esas personas que no tendrían acceso al crédito de otra forma, se la está dando el Estado. Y yo quiero hacerle una invitación a todos los bancos, a toda la banca, a que baje la instrucción a todos sus ejecutivos en las regiones, en los pueblos más pequeños y también en las capitales regionales, para que rápidamente hagan los procesos de entrega de recursos. Porque hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas que no están llegando a fin de mes. Nosotros hemos puesto de nuestra parte, y ahora lo que le queremos pedir es que esas bancas, esos bancos, entreguen claramente la instrucción para poder inyectar estos cerca de 9 mil millones de dólares que son capaces de generar en mayor liquidez estas garantías que estamos poniendo a disposición de las personas. Bien, ahí estaban los ministros de Hacienda y el ministro de Economía, dando a conocer, además después de reunirse con gremios de las pequeñas y medianas empresas. Veamos por qué sigue hablando el ministro Briones. Porque esa iniciativa sigue avanzando, pero si quiere retrasar un poco el... Mire, yo creo que eso va para una discusión más larga, y la verdad es que yo vine, o vinimos todos nosotros hoy día a hablarles de las pymes. Ese es nuestro foco. Me gustaría que nos situáramos en ese contexto y si tienen alguna pregunta en esa área, feliz. Pero no quiero mezclar los temas, porque la verdad es que es la noticia principal o el anuncio principal, es nuestra preocupación principal, si uno aborda los otros temas, se diluyen. Insisto, hoy día la prioridad es la pyme, está pasando un momento difícil. Hemos trabajado muy colectivamente con economía, con los gremios de las pymes. Este es un esfuerzo conjunto y es lo que quiero rescatar hoy día, porque así es como se avanza. Está bien, pero vamos a tener otra ocasión para eso. Yo hoy día quiero hablar de las pymes, ¿a eso viene? Está bien, está bien. Y la verdad es que la reducción de la jornada para también ayudar supuestamente a las pymes y a reducir el posible desempleo. Le insisto, le insisto. Ahora, otra ocasión para discutir eso con mayor profundidad, yo hoy día quiero centrarme en la serie de iniciativas legales que he anunciado, que son potentes, y que tienen un solo norte, que es el que les mencioné. ¿Es que no se está en la renta? ¡Nos días! Sí.